Habían pedido de cómo estaban las construcciones en el pie de monte, sino que estos son los constructores que vienen aquí, colindando con Siloé la parte de arriba y cada día se construye más. Estos constructores supuestamente construyen con permisos de donde hay palidad. Se construyen edificios de 8 o 10 pisos, como ustedes lo pueden ver en la misma zona de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Al lado está Belén y Siloé. Allá no se puede construir y la gente construye porque no hay autoridad. Y acá en este lado de la Comuna 20 sí se construye con supuestamente permisos de la Comunaduría. Y ustedes pueden ver que van a quedar en el segundo lugar porque van a ir buscados en las que van a quedar en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Y en la Comuna 20 sí se construye con el segundo lugar de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Se lo van a decir en el segundo lugar de las construcciones acá de la Comuna 20 de Santiago de Cali. La Comuna 21%, ya no lo van a decir en el segundo lugar de las construcciones collectedoldarias en Aleixas. Gracias.